Ahora te veo ya, ahora te veo y ni te conozco Ahora te suenas ya, si te veo con otro yo no recuerdo Porque tu sales a la disco y comienzas a bailar Te encuentras con un man y le brindas conversar Ahora te sueltas y como nunca Ahora te sueltas y como nunca Ahora cerca de bailote y coquetea Que ya yo tengo gato nueve y una cuarta en mi fila Espera, la noche queda y te voy a dar su nivela Pa' que pruebe de esto la noche entera Algo con los palos, parando pelo, por ser pantameo Ser pa' tuqueo, los talles fogoneo Activo el sistema y sin titubeo Pa' que vea que en los calles bailote En mi video ahora suéltate y báilame y sedúceme Andalúcete y sedúceme Ahora tú suéltate y bailote Ahora tú suéltate y acércate Ahora suéltate y bailame y sedúceme Andalúcete y sedúceme Ahora tú suéltate y bailote Ahora tú suéltate y acércate Porque tu sales a la disco y comienzas a bailar Te encuentras con un man y le brindas con pensar Ahora te suéltate y como nunca Ahora te suéltate y como nunca Porque tú sales a la disco y comienzas a bailar Te encuentras con un man y le brindas con pensar Ahora te suéltate y como nunca Ahora te suéltate y como nunca Mami activa yo ahora mismo que quiero bailar contigo Quiero que te sueltes, no te desguíes conmigo Mami en tus caderas que no estoy pa' perder el tiempo Quiero agarrafarte, saberte que no te suelto Vámonos para otra parte para motivarte Quiero animarte y contigo va a estudiarme Tienes que tirar pa'lante, no puedes cuidarte En lo oscuro voy a macerarte y azotarte My, hey, y azotarte My, hey, hey Y azotarte My, hey, y azotarte My, hey, hey Ahora te voy ya Ahora te veo y te conozco Ahora te suéltate Si te veo y te conozco No, 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 no Hey, y azotarte My, hey, hey Y azotarte My, hey Y azotarte My, hey, hey